Un proyecto en conjunto, con financiamiento del Instituto de Desarrollo Rural y Apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería, además del Instituto del Café de Costa Rica, 158 familias productoras de Pérez Celedón se verán beneficiadas. Se trata de 100 familias dedicadas a la caficultura, 18 familias a Nama Ganadería, 15 familias a Cítricos, 10 familias a Ambientes Protegidos y 7 familias a Aguacates. Bueno, ese proceso se inició desde el mes de agosto del año pasado, tuvimos una entrevista en Fudeviol en octubre, por ahí que estuvimos hablando de estos proyectos, y en el mes de octubre, noviembre y diciembre se llegó a consolidar el proyecto como tal. Entonces, es un proyecto que se va a hacer el financiamiento a través del INDER, que consta para 100 familias productoras de café, 18 familias que son productoras en el programa Nama Ganadería, 15 productoras en la parte de Cítricos, 15 productores en la parte de Aguacate, y 10 productores en la parte de Ambientes Protegidos, para un total de 158 beneficiarios, y para una inversión de 750 millones de colones. Con todo esto, lo que se quiere es favorecer a estas familias, y los recursos provienen del Instituto de Desarrollo Rural. Como parte del proceso, a finales del año pasado se hicieron las visitas al campo. Todas estas familias beneficiadas ya fueron seleccionadas. El productor beneficiado tendrá que recibir asistencia técnica y capacitación. Y en esos meses de octubre y noviembre, nosotros nos dimos la tarea, entre el Instituto del Café y el Ministerio de Agricultura, la Agencia de Extensión de San Isidro, de realizar todas las inspecciones a los 158 productores con apoyo del Instituto del Café. Y después de eso, los avales técnicos que se tienen que aplicar, y la otra parte que es el plan de inversión, que se tienen que hacer a través de las plataformas del MAC, y todo está debidamente documentado. Entonces ya, ahorita yo tengo que pasar a la INDER a entregar ya los últimos documentos, porque ya los recursos están separados para iniciar a partir de febrero de este año ya, el trámite para dotar de recursos a esos productores. La inversión en total será de 750 millones de colones por parte del Instituto de Desarrollo Rural, los cuales se harán en insumos. Ahora, esos recursos no son ayudas económicas, son recursos en inversión. ¿Qué significa eso? Que el INDER va a comprar los tantos miles de plantas de almácigo de café, tantos quintales de abonos, tanto la parte de los invernaderos, lo que es nada más ganadería, con equipo y maquinaria, y así sucesivamente las otras actividades, cítricos y aguacate. Entonces, todas esas inversiones son en especie, ¿verdad? No son recursos económicos que se le dan al productor, y el productor tiene que estar comprometido ante la institucionalidad a recibir capacitación, recibir asistencia técnica, de poder aprender con las instituciones involucradas, en este caso, en desarrollar su actividad productiva. Ahora, con esos productores no partimos de cero. Ya esos productores tienen sus buenos cafetales, tienen sus producciones de hortalizas, tienen plantación de aguacate, tienen cítricos, y estos 18 en Nama Ganadería, ya son los productores que nosotros hemos venido trabajando, 2019, 2020, 2021, y que vamos a continuar en el 2022 trabajando con ellos. Entonces, todo esto viene amarrado a que el productor tiene que tener conocimiento y experiencia en su actividad productiva. Este proyecto se va a llevar a cabo en este 2022.